Música ¡Mucho amigos! Música ¡Qué sexy! ¡Fuandador! ¡Y que suene! ¡Vamos! ¡Mucho amigos! ¡Es que suene! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! El sorero para mi amiga Barbie Que mucho parención Para toda la gente que va a tener presente la gente en la cantera Porque somos Los del Zuno Moritén Para ti Y en medio de ojos negros Vamos, chicanos Marcelino además Para los amigos de la sesión La presidencia está de la barbie Venga Esa es la capital Vamos, chicanos ¡Gracias! ¡Gracias! Visita, se olvida más, no olvidarás ¡Te Interesting! ¡Dos then! ¡Porque Vina duplicate! ¡Ed pina una pains with mir and�에! ¡Porque Vina Ana de Enferro Vejemmetik y Marinio con la St Emmet Tú y yo de la mano vamos a bailar Porque esta noche no se la vamos a reventar Para la prisión, para la prisión, amigazo A la cordia, amigo A la cordia, amigo Dame amor, mucho amor Ya que esa noche se hizo para los dos Amor, dame amor, mucho amor Y esa noche se hizo para los dos Sueco a la pancha arriba Sueco a la pancha arriba Suele, suele Vamos, chicos Vamos, chicos Ahí se ina con los amigos, capo vizcano Vamos Salz 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 6, 6, 6 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10 ¡Escrito! Y ahora que no te puse, no te puse Y la vueltita, la vueltita, la vueltita, después de la vueltita La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita a las amecereras La vueltita, 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 la vueltita Una vez lo tengo deseo ¡Echo! Free don! Free don! Free don! INQUESTIVAD AVISAR! RS SRI 6 Siguiendo con las manos soleras, siguiendo con las manos soleras. Pasó el sol, tiro, con el viento y el viento, sigue, sigue, sigue. Amigos, Álvaro, mi corazón, buenísimo, como así, románticos, y los que nos abren esta tarde lo hicimos... No me acuerdo que duermas Antes que te enamores Antes de que me arrepientas Lo digo por tu bien Porque este corazón No me acuerdo que no se queda Y ahora lo manda por mi Y después no me dejas Porque no puedo ni qué O me voy mal y quiero En tu cariño triste Y en mi vida te voy Que es lo mismo que aprieta Que debí de decirte Voy a lo hijo de sed Para llenarte Antes que pueda irte Como creerás De lo que a mi no me pides Por tu cuerpo te No me pides al sol Pero eres así que ha cruzado Y ahora We're all in time, we're all in time We're all in time, we're all in time, we're all in time We're all in time We're all in time, we're all in time We're all in time ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ellizas! ¡Seguro, seguido! ¡Seguro, seguido! ¿Dónde están los que no se quieren volver a la casa? Los solteros y las solteras Para el amigo Pichono, Cali, Cerro Grande Vamos, familia Baez, ahí ¡Ellizas! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos! 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 ¡Y se mueve para la vida! ¡Y se mueve para la vida! A América ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!